Ok, aquí seguimos grabando, corridos totalmente en vivo 2017, como un lobo en la ciudad, composiciones de nuestro compa Jesús Chaires. No tiene cinta de malo, más bien de empresario, como un buen lobo en la ciudad, vente a ver tus culiacán, sus funciones de viajar y tratar de cargar a banderas, muy amigo y compadrito de Iván. En esos tiempos en Hidalgo, con Trini y mi hermano, seguimos el tiro, un granal, y pa' jugar el blackjack, se anda alegre un trago, mi vida, para música el vivo a escuchar, y su gente lo sigue a donde va. Música Pasan puntos en las radios, todo ha asegurado, no hay falla, navega un glitón, y los minis son de acción, 0-9 aquí estamos, al millón, mis respetos al señor, ante la montaña mi admiración. Música Música Se extraña compadre doria, siempre en mi memoria, el dorado ya se adelantó, de la vez y se escapó, tomando y en toda la operación la fugaz se corrido. Música 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 Seguimos haciendo historia, he corrido mi forma, me muevo de aquí para allá, pendiente en la capital, traigo la casaca del general, y mi compadre además, me dio la confianza y no he ido allá. Música El mago el 20, el 80 de la misma empresa imponente, se debe ir respetar, el panucho pide y me está, cuando se ha ofrecido sabe pelear, cuando suena el general, como un lobo el hombre sale a atacar. Música 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 Música